Panamá atraviesa una crisis migratoria sin precedentes previo al cierre del 2023. Con un récord de más de medio millón de migrantes atravesando el Darién, la selva que conecta al Istmo y Sudamérica se ha presenciado un aumento notable de menores en tránsito. Las autoridades panameñas reportan que, hasta el 20 de diciembre, más de 513 mil migrantes cruzaron este inhóspito territorio, siendo la mayoría venezolanos, seguido por ecuatorianos haitianos, todos buscando mejores condiciones en Estados Unidos o incluso en Canadá. Los menores vienen sobre todo en condiciones de deshidratación, de falta de medidas de protección. Encontramos también niños y niñas no acompañados o separados en la selva, menores que se separan de sus padres o madres, ya sea porque les ocurrió algo en la selva, tuvieron algún tema de seguridad y otros migrantes los traen, pero también menores, sobre todo adolescentes, que vienen haciendo toda su trayectoria migratoria solos. La violencia y las dificultades socioeconómicos en sus países de origen impulsan a estas familias a atravesar a pie de la mitad del continente y enfrentar el desafiante de Arién, una selva llena de peligros naturales y la presencia de grupos armados. A pesar de las restricciones migratorias más estrictas este año, los testimonios de los migrantes revelan la desesperación y la determinación por buscar una vida más segura y próspera. El flujo migratorio incluye una cifra alarmante de menores donde se cuentan más de 100 mil niños, niñas y adolescentes que han cruzado al Darién en este año record. Las familias, principalmente de Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia, se enfrentan a un camino extenuante y peligroso donde los organismos humanitarios han tenido que intensificar sus esfuerzos para brindar ayuda en albergues como Lajas Blanca y Bajo Chiquito. Gracias.